¿Cómo se hacen los vampiros y los murciélagos? Se agarran, se agarran ¿Tú tampoco cómo es carne? Preguntó Daniel intrigado Pues él creía ser el único vampiro vegetariano Que había en todo el mundo Solo como verdura y a veces Sopa de fideo y espagueti Yo también, dijo Daniel emocionado Por fin había encontrado Alguien que compartía sus gustos Y que podría ser su amigo A mí tampoco me comprende Por más que le explico a mi mamá Que me gusta comer, que no me gusta comer carne De ninguna clase Insiste en darme chuletas o visteces Dice que aunque sea vampiro vegetariana Vampira, ¿verdad? Dicen que aunque sea vampira vegetariana Debo comer carne para crecer sana Y ser una niña vampira grande ¿Y te la comes? Pregunto